Hola, soy Inigo de Inigo, y bueno, estamos aquí en el segundo capítulo de esta serie del restaurante. Bueno, os voy a enseñar una cosa. Mirad, Pazor Restaurante tiene esta chica. Doble planta. Aquí y aquí. O sea, mira, 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 mira. Ventanilla de pedidos. ¡Ah, my God! Esta chica me ha dejado loco. Me parece súper fuerte los días y el tiempo que ha tenido que estar trabajando para conseguir todo esto. Uy, que me como eso. Ventana. Closet. O sea, es que no le caben ni las estrellas, o sea, mirad. Es el mejor restaurante que he visto en toda la historia del juego. Es el mejor, o sea, sin duda. O sea, compara esto con eso. O sea, es que el mío es una porquería. Si es que ya se lo he dicho, que es el mejor restaurante de la historia del juego. O por lo menos para mí es el mejor restaurante. Y encima lo tengo al lado, a una súper guay. Mira, vamos a cocinar una paella. Chicos, recordad que tenéis una lista de reproducción que se llama El restaurante. Y es la magnífica serie que estamos haciendo. Y pues bueno, es eso. Como veis, les he cambiado un poquito el estilo. Y mirad, van súper guapos. Va, necesitamos dinero. Porque me he dado cuenta que es que... Está aquí todo. ¿Qué plantas estaba cogiendo? La de... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Bambú! ¡Bambú! ¡Qué... ¡Qué bugazo! Bueno, pídelo porque yo también te voy a ayudar. Sí, porque... Esto se trata de ir construyendo nuestro restaurante. Sí, no sé cuándo vamos a acabar esta serie, os lo prometo. Pues tenemos que conseguir todo. Y cuando digo todo es que... Segundo piso. Tenemos que conseguir, aparte de segundo piso... Ventanilla de pedidos. Eh... Del... Delivering. O sea, esto. O sea, todo esto. Todo esto. Ventanilla de pedidos. Delivering. Segunda planta. Expansión. Parcela amplia. Publicidad. O sea, todo. O sea, todo, todo, todo lo tenemos que conseguir nosotros solitos. Y vamos por el nivel 2. Podemos desbloquear... Mira, vamos a desbloquear una comida española. Churros. Algo que yo nunca voy a hacer porque me da mal. Porque es muy esto de que tienes que batir. Y... Vale. Con todo lo que tenemos... No daño, no. Cocinas aquí. Sí. Vamos a poner aquí... Una nevera. Que no sé cómo se consigue. Ah, mira, porque no tengo. Vamos a cocinar una paella. Si llegamos a 50, vamos a desbloquear la primera comida. Hay que... Si habla así es que me pica mucho la nariz. A ver. Oh, tenemos que cocinar rápido. O sea, yo no pienso cocinar churros. A ver, lo voy a cocinar como para que veáis cómo se cocina. Pero... Ya está, lo voy a cocinar una vez y no más. O sea, no han pedido nada. O sea, pero yo puedo cambiar esto de color. Painting. ¿Cómo lo pongo? A ver, morada. Sí, eh. Pues queda bien. ¿Y aquí verde? No, este es muy fuerte. Algo en plan así. Queda muy bonito, eh. Es una nevera muy coqui. No pidáis churros. Please, please, please. Churros, no, churros, no. Vale, bueno. Qué pena que se ha puesto. ¿Por qué no están comiendo? Creo que están comiendo solo que es un burro. Pero soy de emplearme que tienes que mover así el ratón y eso. Necesito un coche urgentemente. Pero es que aquí le decimos uno de los nuevos. No quiere este, ni este, ni este, ni este. Quiero uno de estos. Quiero que me voy a coger el Porsche este. No sé, es como que el que más me gusta. Bien. Día 3. No sé si mando diamantes. No sé qué mando. No sé si podemos desbloquear una comida. Sí, vamos a desbloquear una bebé de agua, obviamente. Hombre, la primera siempre va a ser agua. O sea, me gusta el detalle, el detalle que es en plan de, es como que cambias de día, que son ya a partir de las 12, pero no se hace de día. O sea, sigue de noche. En plan, tú por ejemplo, en la vida normal, en la vida de vida, coges y tiene, yo que sé, haces como en plan de, tú dices, o sea, a veces piensa, tú te vas a la cama a la una de mañana y le dices a tu madre, hasta mañana. Pero le tendrías que haber dicho, hasta luego, porque es de, el otro día. Parezco un filósofo cuando esto ya se lo sabe toda España, pero bueno, da igual, dejarlo imaginarme. Más dinero. A ver qué nos falta por desbloquear. Aquí está, aquí está. Me faltan 3. Croquetas, gazpacho y tortilla española. A ver, ¿qué pasa si lo pongo en que no se sirva? Ah, vale, o sea, que no se coma esa comida. Vale. Ahora lo entiendo. Es como para que no se sirva la comida. Muy bien. Debería comprar un agua y eso, pero... Para que... Total, tiene que beber el agua. Yo creo que... Lo que deberíamos poner... Aparte de que se me ha olvidado... No sé, no sé, no sé qué iba a decir. Y se me ha olvidado. ¿Qué podríamos poner? Bueno, eso ya lo haremos en el episodio... Decorando. Puede que hagamos hasta... ¡Ay, croquetas! ¿Cómo que me las han dado? ¿Cómo que me las han dado? ¿Qué bug es este? Mira, esto es lo que odio. Aquí te... Ah, bueno, no, entonces no. Espérate, ¿cómo me las han dado? Uy, no, esto no. ¿Cómo me las han dado? ¿Qué bug? Eso... No puedo... No. ¿Qué bug? Es como que me... Pero... A ver, chicos. Voy a reiniciarme. Y si no ha pasado nada... Yo creo que me voy a salir del juego... Me voy a volver a meter, porque... No, esperar. Me meto en juego y ahora... Bueno, chicos, ya vuelvo a estar en el juego... Y espero que ya se haya pasado todo este bug... Porque me ha parecido en plan locura. El restaurante de nadie. A ver... A ver... Yo ahora pongo esto. No, no he comido sin cuento. No, no creo que... No creo que es un bug, ¿no? Sí, tiene que ser un bug. Qué casualidad es que... En el restaurante que hay, cruce que hay. No sé, pero es como muy raro, porque es como... De que... De que... De vuelta... De vuelta... A ver si ahora... A ver si ahora va. No sé... No sé qué bug es este... Pero bueno, por mí voy a encontrar más cosas... A ver, supuestamente como ya tenemos todo... Vamos a desbloquear... Vamos a desbloquear una nueva comida... Y no sé cuál desbloquear... Creo que una buena... De desbloquear... Creo que vamos a desbloquear la china... A ver... De la... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Esto va a ser mucho... ¿Cómo que... ¿Cómo que el gaspacho con...? ¿Cómo que lo te tomas un gaspacho... Con cuchillo y tenedor? ¿Pero tú estás mal de la cabeza? Se nota que tienes algo mal en la cabeza, chiquillo. Es que... Me va a tocar... Algo que no quiero... Bien, bien, bien... Me ha tocado... La paella... Porque a mí no me gusta que me toque... Tortilla ni nada que haya que mover... Así que bueno... Voy a mirar algunas cosas... ¡Que se me quema! ¡Que se me quema! Vale, ya está... Ya fue... No, no me da juego... Pollo... Pollo agridor... Hace un montón que no hago... Esto, o sea... Os prometo que hace como unos 30 días... Que no jugaste... O sea, no... Hace 30 días, ¿no? Como hace dos meses que no he jugado... A este... A este... A este magnífico... Juego... Ala, dime que esto te lo vas a comer así por la vida... Es como... ¿Qué es eso? Madre mía... Esto me está poniendo de nervio... No me suben ni diamantes... Creo que es un bug... Creo que sí... Mira, vamos a recoger dinero... Para conseguir más dinero... Tenemos que llegar... Como mucho... A 2000... No pides postre... No pides postre... ¡Gracias! Buen... Primera persona... Está todo guapo... Pero... Si yo voy al super core este de ahí... ¡Si tuviera un coche! ¡Maldita sea! Va a haber un vídeo especial haciendo una cosa que no puedo decir... porque va a ser una sorpresa puede que esté en un capítulo puede que no puede que sea un vídeo normal y puede que no nadie sabe a ver qué pida qué pido a ello quería hacer concretas y concretas croquetas ja lo recogí no sabes ni cocina yo soy yo soy mejor que todo 28 vale vamos a mirar qué podemos decorar a ver no no me gusta esto esto 120 una pecera no es muy caro 120 y se fue un no 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 voy a ser que cubo de basura esto sirve para bueno yo lo dejo ahí vamos a poner aquí no 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 a ver cosas cosas podemos poner esto así en plan decoración pero no a ver que arte no que arte no vale vamos a poner alguna plantita no sé si éstas o éstas si éstas que ocupan menos bueno yo creo que ya ha quedado muy bonito esto sí oye oye tiene su encanto esto sirve para algo bueno no está bonito sabes como tú entras y ves aquí unas flores no está muy cuqui bueno pollo agridulce no está tan mal pero siento que el micrófono lo tengo súper lejos pero tengo pegado a la boca el agua se puede quemar el agua se puede quemar como se no entiendo como el agua se puede quemar no tiene nada de sentido wow es que queda súper cuqui mira nivel 5 una persona o la persona del mundo si hay casas cerca es que por aquí alguien ya tiene algo estamos ah vale y no estamos en pilli no puedes hacer trucos pero el mapa es esto o sea pero está muy currado hay que decirlo bueno chicos yo creo que vamos a ir acabando por aquí así que no olvides suscribiros darle like compartir con vuestro amigo o familia todo el mundo y comentar si os ha gustado adiós vamos a ver Gracias por ver el video.